... ...a dar la partida a esta muestra del ciclismo local. Le damos un aplauso a los ciclistas. Mucho éxito en las pruebas y conferencias en las que llevan el nombre de la ciudad de Victoria. ...para que se realice esta actividad en pleno centro de la ciudad. Como participantes, le damos un aplauso a todos muchachos. Ahí estamos, esta es la vuelta número 2. En la sexta les vamos a avisar quién se queda descansando acá. Estamos en la vuelta número 3. La vuelta número 4. Y está aumentando la intensidad de la competencia. En la sexta les vamos a avisar quién se queda. La vuelta quinta. La quinta vuelta. La próxima les... Esta es la número 7. La vuelta número 7. Va a entrar hasta reunir... Eh... Preparan el trompo, por favor. La próxima le ha llegado. La próxima le ha llegado. La próxima le ha llegado. Bien! Parejo la cosa, no? Así es el mismo está presente el participante ¿Cuánto está tragado? ¡Ah, viene el nuevo! ¡Aquí está chido! ¡Aquí está lo ché! ¡Otra vez más! ¡Otra vez más! ¡Y luego vamos! ¡Ahí está! ¡Vamos! 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 ¡Secundo lugar! ¡Vamos! 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 Muchas gracias.